La comunidad del municipio de Bugalagrande se encuentra alarmada por el incremento de los atracos a mano armada en esa población del centro del valle. Piden que la policía refuerce la vigilancia y ante todo que capture a los ladrones. La tranquila Bugalagrande se ha visto alterada por varios casos de hurto que tienen en vilo a sus pobladores, pero ladrones atracan con arma de fuego. El domingo, el 2 de julio, estábamos viendo una película en la iglesia cristiana en Cossicoimpa. Cuando salimos de ahí nos atrasamos la carretera, ya íbamos a prender la moto para venirnos. Cuando se bajó un muchacho de una moto y nos encañonó, encañonó a mi hija y nos dijo que teníamos que soltar lo que tuviéramos, que entregáramos celulares, plata, lo que tuviéramos y pues nosotras no teníamos plata. Entonces se le acercó al pastor que ya le iba a disparar, que si no entrega lo que tenía le disparaba y entonces el pastor le tocó entregar un dinero. Luego el ladrón se acercó de mí y me jaloneó el bolso y me sacó el celular del bolso. Y luego ya después de que me quitó el celular, me hizo un disparo cerca a los pies. Yo iba caminando por la carrera tercera con calle sexta, aquí en el municipio y en ese momento me sonó el celular y contesté una llamada y al momentico llegaron unos, sentí un golpe por detrás, lo primero que sentí fue un golpe en la cabeza por la parte de atrás y luego los tipos me arrebataron el celular en una moto. Estas asustadas mujeres víctimas de ladrones solicitan más vigilancia y atención oportuna a sus casos por parte de la policía. Pues que pongan policías por allá por esos lados de Cosicoimpa, porque por abajo donde están ellos delinquiendo, entonces que pongan como más, o sea que coloquen gente a que vigilen ese barrio, porque en realidad esto está muy peligroso este barrio y da miedo, ya uno queda con muchos nervios. Las ciudadanas se quejan que su denuncia no fue recibida, sino que fueron remitidas a la página web de la institución. No, pues yo le dije a la persona que estaba allí, la verdad no sé qué rango tenía, pero la persona que estaba allí recibiendo la denuncia, que me habían robado y ellos, esta persona lo único que me preguntó fue que para dónde se habían ido, y cuando le dije para dónde se habían ido, solo su respuesta fue que, ah, que como así nomás, no sentí que hubiera una reacción real de salir a buscar a los ladrones o que uno se sienta por lo menos apoyado con la Policía Nacional. La comunidad de Bugalagrande espera que la policía atiende sus inquietudes para que vuelva la tranquilidad a esta población. Pero esta mañana yo fui a colocar la denuncia y la policía me dijo que lo hiciera por la página. ¿Por cuál página? Por la página de la Policía Nacional.